¿Alguna vez te has preguntado cómo algunos de los mayores inventos o descubrimientos llegaron a ser spoilers? Generalmente no fue a propósito. Desde el moho que revolucionó la medicina hasta un pigmento azul que le facilitó la vida a los humanos. Bienvenidos a un nuevo video. Aquí hay 14 descubrimientos accidentales que cambiaron la historia. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 14. Moho que revolucionó la medicina. Han sido 500 millones de vidas las que se han salvado por una penicilina de moho azul. Esto revolucionó el mundo de la medicina. Sin embargo, este descubrimiento se hizo completamente por casualidad en 1928. Sir Alexander Fleming, un bacteriólogo escocés que estaba trabajando en el hospital St. Mary's en Londres, un día dejó una placa de Petri que contenía bacterias cocas estafilo descubiertas y al regresar de unas vacaciones notó algo peculiar. Había crecido moho en el plato y alrededor de él las bacterias estaban muertas. El moho resultó ser Penicillium notatum y la sustancia que producía la llamó penicilina. Tenía poderosas propiedades antibacterianas. A pesar de publicar sus hallazgos en 1929, la comunidad médica los ignoró en gran medida al principio. El punto de inflexión se produjo a finales de la década de 1930, cuando Howard Flory y Ernst Chain en la Universidad de Oxford revisaron el trabajo de Fleming. Extrajeron y produjeron en masa penicilina con éxito, probándola primero en ratones y luego en humanos, demostrando su eficacia en el tratamiento de infecciones bacterianas. Mientras la Segunda Guerra Mundial avanzaba, las infecciones por heridas eran una causa importante de muerte entre los soldados. En 1941, la penicilina se usaba para tratar a los soldados en el campo de batalla, salvando innumerables vidas. Esto estimuló los esfuerzos de producción en masa en el Reino Unido y los Estados Unidos con empresas como Pfizer, desarrollando nuevos métodos para producir penicilina a gran escala. Hoy en día, la penicilina sigue siendo una piedra angular en el tratamiento de diversas infecciones. Lamentablemente, con el aumento de la resistencia a los antibióticos, nos enfrentamos a nuevos desafíos. Las bacterias son organismos vivos, lo que significa que pueden adaptarse. Llegará un momento en el que la medicina antibacteriana que tenemos hoy tendrá poco o ningún efecto sobre las infecciones. Ese es un futuro aterrador. Número 13. La sustancia más resbaladiza que existe. En 1938, Roy Plunkett no pudo encontrar un nuevo refrigerante, pero descubrió algo que cambió el mundo. En cambio, mientras jugaba con tetrafluoroetileno, o EF para abreviar, almacenó el gas en cilindros a bajas temperaturas durante la noche. A la mañana siguiente, cuando intentó liberar el gas, no salió nada. A pesar de que los cilindros eran pesados, fue un curioso golpe, y su asistente Jack Rebock decidió abrir uno de los cilindros. Por dentro encontraron una sustancia cerosa blanca que se había formado. La sustancia era politetrafluoroetileno. Más tarde conocida como teflón, DuPont rápidamente reconoció el potencial de este nuevo material y lo patentó en 1941. Inicialmente se usó en proyectos militares, incluido el Proyecto Manhattan. Sin embargo, a principios de la década de 1950 se convirtió en un elemento básico en los hogares, ya que sus propiedades antiadherentes se utilizaron en utensilios de cocina. Esto sucedió cuando el ingeniero francés Marc Gregoire se inspiró en la idea de su esposa Colette de su equipo de pesca con teflón, y luego aplicó la misma técnica a las sartenes de cocina, lo que llevó a la creación de la marca Tefal. Finalmente, el teflón se utilizó en electrónica aeroespacial e incluso en dispositivos médicos, lo que lo convierte en uno de los materiales más innovadores jamás descubiertos. Número 12. La invención inspirada en la planta Verock. A principios de la década de 1940, el ingeniero suizo Georges de Mestral embarcó en un sencillo paseo por el bosque con su perro. Apuesto a que no esperaba que este sencillo paseo condujera a un descubrimiento que cambiaría para siempre la forma en que creamos objetos modernos, mientras se adentraba y caminaba con su leal compañero, notó que su ropa y el pelaje de su perro estaban cubiertos de rebabas de la planta de Verock. Tenía curiosidad por saber cómo estas rebabas se aferraban con tanta tenacidad que las examinó bajo un microscopio y descubrió sus diminutos ganchos secretos que se enganchaban a los bucles en tela y piel. Apuesto a que ya sabes lo que inventó a partir de esta inspiración de este mecanismo natural, de Mestral imaginó una aplicación práctica para este sistema de gancho y bucle. Después de años de experimentación, descubrió que el nylon, cuando se sometía a una luz infrarroja, formaba los ganchos duraderos que necesitaba. En 1955, había perfeccionado su diseño y obtuvo una patente para velcro, un portmanteau de las palabras francesas para terciopelo y gancho. Ahora casi todo hoy tiene velcro, pero al principio esta invención patentada en realidad tuvo problemas para encontrar un mercado. Los primeros prototipos se consideraron poco atractivos, lo que limitaba su atractivo. Sin embargo, se encontró un nicho para el velcro en equipo deportivo, en zapatos para niños, etc. El punto de inflexión se produjo en la década de 1960, cuando la NASA adaptó el velcro para asegurar equipos en entornos de gravedad cero. Esto consolidó la calidad y el uso del producto. Su mercado se expandió desde entonces y sigue siendo un elemento básico en innumerables industrias. Supongo que cuando te faltan ideas, tal vez un paseo también podría darte una inspiración que te cambiará la vida. Nunca se sabe si un paseo podría conducir a uno de esos felices accidentes que cambiarían nuestra vida cotidiana. 11. Radiografía. En 1895, el físico alemán Wilhelm Konrad Röntgen hizo un descubrimiento que revolucionaría el campo de la medicina y más allá con los rayos X. Este avance fue totalmente accidental y ocurrió cuando Röntgen estaba experimentando con tubos de rayos catódicos en la Universidad de Würzburg y se dio cuenta de que una pantalla fluorescente mezclada con platinos de bario y cianuro colocada cerca comenzaba a brillar. A pesar de que el tubo estaba cubierto de cartón negro para bloquear la luz visible, esto significaba que algunos rayos invisibles estaban penetrando el cartón y provocando que la pantalla emitiera fluorescencia. A estos rayos misteriosos los llamó rayos X, donde la X representa lo desconocido. A través de experimentos adicionales, descubrió que los rayos X podían atravesar diversos materiales, incluido el tejido humano, pero no a través de sustancias más densas como el hueso o el metal. Una de sus primeras y más famosas imágenes de rayos X fue la de la mano de su esposa Ana Berta, que mostraba claramente sus huesos y su anillo de bodas. El descubrimiento se difundió rápidamente y en 1896 los rayos X se utilizaban en diagnósticos médicos en todo el mundo. Permitieron a los médicos ver el interior del cuerpo humano sin cirugía. Revolucionaron el diagnóstico de huesos rotos, tumores y objetos extraños. El resto es historia. Número 10. El microondas. El horno microondas. Un elemento básico de las cocinas modernas. Fue inventado completamente por accidente en 1945 por Percy Spencer, un ingeniero de Raytheon. Spencer estaba trabajando con magnetrones, tubos de vacío que producen radiación de microondas utilizados en sistemas de radar. Durante un experimento, notó que una barra de chocolate con racimos de maní que tenía en el bolsillo se había derretido. Fue un resultado inesperado. Entonces, Spencer experimentó con otros alimentos y descubrió que las microondas podían calentar palomitas de maíz rápidamente e incluso provocar que un huevo explotara debido al calentamiento rápido. Al darse cuenta del potencial de su descubrimiento, Spencer construyó una caja de metal a la que dirigió la energía de las microondas, creando con éxito el primer horno de microondas. Vieron el potencial comercial del invento de Spencer y en 1947 introdujeron el primer horno microondas comercial llamado Radarange. Este primer modelo era enorme, medía casi seis pies de alto y pesaba más de 750 libras. Se usaba principalmente en cocinas comerciales a gran escala debido a su tamaño. Sin embargo, durante las siguientes dos décadas, la tecnología se perfeccionó y en 1967, Amanna introdujo un horno microondas de encimera más compacto y asequible, lo que hizo que la tecnología de microondas fuera accesible al público en general. Ahora, si no fuera por Percy Spencer y su error mientras experimentaba, probablemente no tendríamos este eficiente recalentador de alimentos. Número 9. El descubrimiento accidental que salva vidas. El vidrio laminado de seguridad es una de las características estándar de los parabrisas de los automóviles, las ventanas de los rascacielos y muchas otras cosas hechas de vidrio. Este tipo de vidrio no solo evita que se dispersen fragmentos peligrosos al impactar, sino que también proporciona un mayor grado de seguridad y protección ultravioleta. ¿Sabías que este tipo de vidrio se inventó por pura casualidad en 1903? El químico francés Edouard Benedictus estaba trabajando en su laboratorio cuando accidentalmente se le cayó un frasco de vidrio recubierto con una solución plástica de nitrato de celulosa. Ahora probablemente puedas adivinar lo que pasó. El matraz se hizo añicos, pero sus piezas permanecieron en gran parte intactas debido a una delgada película de plástico. Así fue como se inventó el vidrio de seguridad laminado, intercalando una capa de plástico entre dos láminas de vidrio. Creó un material compuesto que se mantendría unido incluso cuando se rompiera. Llamó a este producto vidrio triplex y lo patentó en 1909. Después de haber sido patentado, el uso de este producto era bastante limitado. Sin embargo, en el apogeo de la Primera Guerra Mundial, el vidrio triplex se usó en piezas de máscaras de gas. A esto le siguió la adopción de vidrios de seguridad laminados para parabrisas por parte de los fabricantes de automóviles en la década de 1920. Desde entonces, este vidrio se ha convertido en uno de los materiales más utilizados en muchas industrias. Número 8. Sacarina. En 1879, un evento fortuito llevó al descubrimiento de la sacarina, el primer edulcorante artificial. La historia comienza con Konstantin Falberg, un químico ruso que trabajaba bajo la dirección del doctor Ira Remsen en la Universidad Johns Hopkins. Después de un largo día en el laboratorio, Falberg no se lavó las manos antes de cenar. Notó que su pan tenía un sabor inusualmente dulce, al igual que todo lo que tocaba, y se dio cuenta de que la dulzura provenía de sus dedos. Se apresuró a regresar al laboratorio y probó varios compuestos, aunque, por supuesto, no se recomienda hacer esto con compuestos y químicos desconocidos. Sin embargo, el experimento de Falberg condujo al descubrimiento de la sulfamida benzoica, ahora conocida como sacarina. Desafortunadamente, el resto de esta historia es amarga, ya que Falberg y Remsen publicaron sus hallazgos juntos. Pero Falberg finalmente patentó la sacarina en Alemania y en los Estados Unidos, lo que provocó una ruptura entre los dos científicos. Remsen se sintió traicionado, especialmente porque los relatos de Falberg a menudo omitían las contribuciones de Remsen, A pesar del conflicto entre los dos investigadores, el sustituto del azúcar, particularmente durante la escasez de azúcar en la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, fue aclamado como una alternativa al azúcar que no engorda y que atrae a los diabéticos y a las personas que hacen dieta. Hoy en día, la sacarina sigue siendo un edulcorante popular, a pesar de su regusto metálico y la competencia de las alternativas más nuevas. Número 7. Notas adhesivas. En algún momento de tu vida, probablemente ya hayas usado una nota Post-it. Es útil, fácil de detectar. Y sí, lo adivinaste. Este producto aparentemente común, pero que cambia tu vida, fue descubierto por completo por accidente a fines de la década de 1960. El doctor Spencer Silver, un científico de 3M, tenía la tarea de desarrollar un adhesivo súper fuerte para la construcción de aviones. En lugar de eso, accidentalmente creó un adhesivo débil. Este adhesivo se pegaba ligeramente a las superficies, pero se podía quitar fácilmente sin dejar residuos. Una característica que inicialmente parecía inútil para el propósito previsto. Después de todo, ¿de qué sirve un adhesivo si no permite que los productos se peguen durante años? Silver promovió su adhesivo con la esperanza de que alguien le encontrara un uso. Otro científico escuchó sobre el adhesivo. Y además de ser un científico de tiempo completo, también cantaba en el coro de su iglesia. Fue allí donde se enfrentó a un dilema. No podía fácilmente marcar himnos con marcapáginas de papel. Aquí es donde entró en juego el adhesivo débil creado por Silver. Y recordando el invento de Silver, se dio cuenta de que podría ser perfecto para una fritura de marcapáginas reutilizable. Silver comenzó a desarrollar la idea utilizando papel de desecho amarillo de un laboratorio cercano. Esto llevó a la creación de las icónicas notas Post-it de color amarillo canario. En 1977, 3M lanzó el producto, llamado presionar y pelar. Afortunadamente, el producto se pegó del todo. Y como Notas Post-it, en 1979, lanzó una extensa campaña de muestreo, la campaña fue un gran éxito. Más del 90% de los destinatarios expresaron su intención de comprar el producto. En 1980, las notas Post-it estaban disponibles en todo el país, y su popularidad aumentó. En la actualidad, las notas vienen en varios colores, formas y tamaños, y se han convertido en una herramienta indispensable en oficinas y hogares en todo el mundo. Número 6. Uno de los mejores tintes jamás inventados. En 1856, William Henry Perkin, un estudiante de química de 18 años, tuvo la tarea de sintetizar quinina. Un tratamiento para la malaria. Experimentó con anilina, un derivado del alquitrán, en el improvisado laboratorio de su casa. Y durante uno de estos experimentos, en lugar de producir quinina, terminó con una sustancia negra. Cuando intentó limpiar su equipo con alcohol, notó una solución de color púrpura brillante. Perkin se dio cuenta de que su solución púrpura tenía fuertes propiedades de teñido. En ese momento, los tintes se derivaban de fuentes naturales como plantas y animales, que no solo eran caros, sino que también carecían de solidez del color. El descubrimiento de Perkin cambió todo, ya que su tinte sintético se podía producir de forma económica y en grandes cantidades, y no se desvanecía fácilmente. Perkin vio rápidamente el potencial comercial del producto, y con el apoyo financiero de su padre, estableció una fábrica en Greenford Green, cerca de Londres, convirtiéndose en uno de los primeros en industrializar procesos químicos para tintes. En 1857, había patentado el tinte y comenzó a producirlo a gran escala. También sucedió que llamó la atención de la reina Victoria y la operatriz Eugenia de Francia, lo que lo llevó a la fama. Número 5, la insulina. En 2018, la Rand Corporation, un grupo de expertos en políticas públicas, estimó que un frasco de insulina tenía un precio promedio de alrededor de 98 dólares con 50 centavos. Ahora imagine tener diabetes y ser dependiente de estos costosos viales. A pesar de su precio, la insulina es uno de los mayores inventos en la historia de la medicina. Ahora, este descubrimiento fue un completo accidente. El logro innovador fue encabezado por el Dr. Frederick Banting, quien inicialmente se inspiró en una idea. Eso le llamó la atención. Y mientras preparaba una conferencia sobre el páncreas, Banting creía que el páncreas producía una hormona que regula los niveles de azúcar en la sangre y estaba decidido a aislarla para tratar la diabetes. El primer ensayo exitoso con insulina en humanos tuvo lugar en enero de 1922, con un joven de 14 años llamado Leonard Thompson, quien estaba al borde de la muerte debido a la diabetes. La inyección inicial falló. Pero una versión más purificada del extracto, administrada días después, resultó en una mejora dramática en la condición de Thompson. Este descubrimiento ha salvado millones de vidas. Número 4. La enzima para comer plástico. En 2016, un equipo de científicos de la Universidad de Portsmouth y un Laboratorio Nacional de Energía Renovable en los Estados Unidos se propuso comprender cómo funciona la petasa. Ahora, ¿qué es exactamente la petasa? Esta enzima puede de alguna manera descomponer el plástico PET. No es rápido, pero descomponer este material es un logro. Durante su estudio, hicieron una modificación accidental pero innovadora a la enzima. Este ajuste dio como resultado una enzima mutante que era aún más eficiente para descomponer el plástico. La enzima mejorada podría comenzar a degradar el plástico en unos pocos días en comparación con los siglos que tomaría en un vertedero. La enzima funciona descomponiendo el plástico en sus componentes originales, que luego pueden reciclarse en nuevos productos de plástico. Ahora, este descubrimiento accidental es definitivamente uno de los más innovadores del siglo pasado. Si se usa, este descubrimiento puede ayudarnos finalmente a disminuir el impacto dañino de la actividad humana en nuestro entorno. 3. Una energía extraña lleva al descubrimiento de huellas de dinosaurios. Mientras daba un paseo informal por Cable Beach en Australia Occidental, Bindi Lee estaba recogiendo conchas marinas cuando sintió una energía inusual bajo sus pies. Limpiando la arena, descubrió una serie de enormes rocas antiguas con huellas. Un descubrimiento que resultaría ser de 130 millones de años, las huellas de dinosaurios antiguos fueron identificadas como pertenecientes a Megalosaurus brenus, un dinosaurio terópodo que una vez vagó por el área. Estas huellas, de entre 30 y 50 centímetros de largo, indican que el dinosaurio medía aproximadamente 5 pies de altura en las caderas y entre 8 y 13 pies de largo. Supongo que es por eso que la gente te dice que confíes en tu instinto. Así que la próxima vez que sientas algo inusual, quizás quieras examinar tu entorno. ¿Quién sabe qué descubrimiento histórico podría estar escondido debajo de tus pies? 2. La lámina de vidrio más delgada jamás registrada. Este es el descubrimiento accidental más innovador del siglo XXI. La lámina de vidrio más delgada jamás registrada no tiene un centímetro de espesor ni siquiera medio centímetro de espesor, sino más bien una molécula de espesor. Este descubrimiento innovador fue un resultado fortuito de experimentos realizados por investigadores de la Universidad de Cornell y la Universidad de Alemania. Inicialmente, el equipo estaba trabajando en producir grafeno puro, una sola capa de átomos de carbono dispuestos en una red hexagonal. Sin embargo, debido a una fuga de aire accidental en su instalación, se produjo una reacción química que formó una capa increíblemente delgada de vidrio. Compuesto por átomos de silicio y oxígeno, esta lámina de vidrio bidimensional tiene solo dos átomos de espesor, lo que lo convierte en el panel de vidrio más delgado conocido. Quién sabe, pronto podríamos ver este vidrio ultradelgado utilizado en nuestra futura tecnología. Número 1. Tono de azul más profundo descubierto por científicos. En 2009, un estudiante de posgrado en Oregón estaba experimentando con óxidos de manganeso cuando descubrió que una de las muestras en las que estaba trabajando adquirió un color azul brillante. El descubrimiento ocurrió a una temperatura abrasadora de 1.200 grados Celsius, donde el óxido de manganeso se transformó en un azul vivo con una estructura cristalina única que absorbe longitudes de ondas rojas y verdes mientras refleja un azul intenso. Este nuevo pigmento se conoció como azul, YI-EN-MEN. A diferencia de los pigmentos azules tradicionales que se desvanecen con el tiempo, el azul YI-EN-MEI es increíblemente estable, resistente al calor y al ácido, y ambientalmente benigno, estable y no es tóxico. La naturaleza lo convierte en un cambio de juego en diversas aplicaciones, desde arte y diseño hasta usos industriales. Básicamente, este pigmento no solo es hermoso, sino que también es duradero, y en teoría nunca se desvanecerá. El viaje comercial de los pigmentos comenzó después de que fue patentado en 2012 y luego aprobado por la Agencia de Protección Ambiental para su uso generalizado. Desde entonces, su uso ha inspirado nuevos productos, incluido un crayón crayola, y se está explorando su uso en materiales de construcción energéticamente eficientes debido a sus propiedades reflectantes del calor. Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.